Al comienzo de la miniserie vemos a nuestra protagonista llamada Sarah vendiendo productos para el cabello, pero no consigue que la gente se interese por ellos, hasta que llega una mujer y le pregunta si funcionan. Sarah le responde que esos productos le salvaron la vida y le cuenta cómo fue que lo hicieron. En el pasado lavaba ropa para ganarse unos centavos que muy apenas le alcanzaban para sobrevivir y sufría maltrato por su esposo que un día la abandonó a ella y a su hija. Con el estrés, la ansiedad y la depresión fue perdiendo su cabello. Si a Dios no le gusta lo feo, ¿por qué me hizo? Si hay tanta belleza en el mundo, ¿por qué me tocó tan poca? Un día llega una mujer llamada Adi a ofrecerle un producto capilar. Al verla mal se ofrece a cuidar de su cabello a cambio de sus servicios de lavandería. Con el tiempo, Sarah recobró su seguridad y reconoce que su propósito en la vida es ayudar a otras personas a sentirse bien, justo como Adi ayudó de ella, así que le pide trabajo a Adi para ayudarla a vender sus productos, pero sorpresivamente esta le dice de mala manera que no. Ese día Sarah se llevó unos productos de Adi a escondidas para demostrarle que puede hacerlo bien y son los productos que ahora se encuentra vendiendo con éxito por contarles un poco de su historia. Al vender todos los productos que se llevó, llega a casa con Adi a entregarle todo el dinero y contarle la verdad, pero Adi le dice a ladrona y que a pesar de que llevó puesto su mejor vestido a vender sus productos, parece una mujer que recolecta en los campos de algodón. Sarah se disculpa y llega triste a su casa, ya que la considera una amiga que la escuchaba y estuvo con ella en sus peores momentos. En ese momento llega su segundo marido, que lo llaman CJ, a felicitarla creyendo que consiguió el empleo, pero Sarah le dice que no. Me trato como si no valiera nada CJ, creí que éramos amigas. Al no querer darse por vencida decide crear sus propios productos, haciéndolos incluso mejores que los de Adi que tenían quejas por mal olor. Adi se entera y va a visitarla, ella le dice a Sarah que no puede competir contra ella y que cuando fracase habrá mucha ropa sucia esperándola. Más tarde Sarah le cuenta a su esposo su sueño de crecer con el producto y le pide que se mude, ya que no llegará muy lejos en ese lugar siendo la sombra de Adi. Llega así el día de dejar su ciudad y aparece su hija que por cierto se llama Lilia a darle la noticia de que se acaba de casar con su novio que es músico y no con el chico doctor que quería su madre para ella. A Sarah no le queda más que aceptarlo en la familia y llegan todos juntos a su nuevo hogar. Pasan los días y todos le ayudan con su producto, su esposo a diseñar los volantes, su hija entregándolos, su yerno llenando los frascos y el padre de su esposo ayudándole con la mezcla. Luego Sarah sale con Lilia a entregar todos los volantes, con la esperanza de que vayan a su casa y conozcan su producto, pero llegando el día nadie asiste y esto provoca una discusión entre CJ y ella, porque no les queda mucho dinero. CJ le dice que le da dos semanas para arreglarlo, si no tiene que conseguir otro trabajo y llevar comida a la mesa. Al día siguiente sale Sarah por su cuenta a entregar los volantes, pero no consigue que se interesen, hasta que llega a un mercado y empieza a llamar su atención. Les dice que tenía una relación difícil con su cabello porque no tenía tiempo para cuidarlo, en cambio tenía que lavar ropa hasta el cansancio para cuidar a su hija y darle estudios, y el único trabajo que podían darle es lavando ropa y trabajando en granjas. Pasan los días y tienen muchas trabajadoras y clientas, incluso ha sacado nuevos productos, pero un día le dicen que Adi abrió su nueva tienda en el centro. Sarah sale con su hija para confirmar y ven que es verdad. Al día siguiente asisten a la iglesia y Adi aprovecha a presentarse, a informarles que tiene una tienda en el centro para el cuidado del cabello. Sarah sale molesta el lugar recordando todo lo que le ha dicho Adi, de que va a fracasar y habrá ropa sucia esperándola, y que parece recolectora en los campos de algodón. Luego sale con los demás diciéndoles que Dios le mandó un mensaje divino, dándole la visión de que baje de precio sus productos como agradecimiento a todas las personas que han ido a su salón y la han apoyado, declarándole la guerra con eso a Adi. Más tarde su negocio se llena de pedidos, en eso su yerno sale a fumar descuidando la mezcla que estaba en el fuego, lo que provoca una explosión en el lugar. Adi aprovecha la situación llegando con volantes, diciéndoles a las clientas de Sarah que pueden ir a su negocio hasta que el negocio de Sarah se ponga de pie de nuevo. Sarah se percata y le dice que no le robe a las clientas, pero Adi le dice que ella se la robó primero. Pasan los días y Sarah sale en busca de inversionistas para comprar una fábrica, pero estos la rechazan porque es la que está a cargo y no su marido, también porque no le ven futuro a su proyecto y es mucho el dinero el que pide. Sí, y ella y el abogado le preguntan qué es lo que hará ahora, y ella al ver un cartel con el empresario negro más adinerado llamado Booker, les dice que conseguirá que él sea su inversionista. Más tarde uno de los anteriores inversionistas le llama diciéndole que está interesado en invertir en su proyecto, pero al llegar Sarah con el hombre, este intenta abusar de ella. Sarah le cuenta a su suegro lo que pasó y le dice que ya ha llegado muy lejos, que no permitirá que le afecte lo sucedido. Su suegro le dice que estará bien y que no le cuente a CJ, porque cosas malas pueden pasar. Llega así el día de poder reunirse con Booker, el empresario negro más adinerado. Asiste a una conferencia importante donde estarán muchos empresarios siendo la única mujer entre ellos. Booker anuncia una mujer empresaria y Sarah piensa que hablan de ella, pero llega Adi y los hombres solo hablan de su belleza, haciéndola sentir incómoda, ni siquiera la dejan hablar sobre sus proyectos. Sarah sale y se encuentra con la esposa de Booker, pero esta le dice que no se relaciona con el trabajo de su esposo. Luego ven a Booker entrar al baño y Sarah obliga a su esposo a entrar y hablar con él. Al salir su esposo le cuenta que Booker irá por la noche a la casa de ellos. Al llegar a la casa preparan todo, llaman músicos, invitados y Sarah se prepara para hablar con él. Pasan horas y el hombre nunca llega. Resulta que cuando CJ fue al baño a hablar con él, cerró la puerta del baño con llave, asustando al hombre. Booker no vendrá. Porque si Jay lo asustó, no debí confiar en ti. Sarah se molesta y los corre a todos, cenando sola en la mesa. Su esposo la mira de lejos y llega una chica que se encontraba entre los invitados, invitándolo a beber. Él se va, se embriaga y baila con la chica. Al día siguiente asisten nuevamente a la conferencia de empresarios, pero ahora Sarah se encuentra entre las esposas de estos. Ahí le dice a la esposa de Booker, mientras le arreglaba su cabello, que le hable a su esposo de ella, pero en respuesta le dice que no le corresponde a las mujeres meterse en los trabajos de sus maridos y que los hombres dominan el mundo. Sarah le dice que está escondida con miedo a hablar con su marido por miedo a que le agregan, justo como ella lo estaba con su primer esposo. A veces el silencio es la única protección que tiene una mujer de color. Y ahora que al fin aprendí a contar mi historia, ya no puedo callarme. Sarah sale y se dirige a donde están todos. Al subir le dice a Booker y a los demás que su empresa dará mucho trabajo, en especial a las mujeres. También les dice que una empresa femenina es el futuro y es buena para todos. Miren a sus esposas, no son hermosas, pero son mucho más educadas, políticas brillantes y ahora desperdician sus talentos allá atrás. Al terminar Booker le dice que hizo mal, que fue grosero e innecesario. Sarah le responde que solo quiere que las mujeres se sientan hermosas, pero el hombre le dice que el problema es que las mujeres ganarán más que los hombres. ¿Cómo nos tomará en serio este país si permitimos que nuestras mujeres sean superiores? No es una competencia. Todos debemos ser enaltecidos, señor. El hombre negro debe ser el primero en llegar. Sé que los negros sufren, pero sus mujeres también. Ya en casa le cuenta a su esposo sobre hipotecar la casa, para hacer la fábrica. CJ ya cansado de todo, le dice que es también así, que se conforme con lo que tiene, pero Sarah le dice que no puede. En eso llega el amigo y abogado de Sarah a entregarle un papel, dándose cuenta a CJ de que Sarah ya estaba hipotecando la casa. Molesto le dice que es a su casa y se marcha. Luego de eso llegan las esposas de los empresarios, incluida la esposa de Booker, a decirle que ellas mismas eran sus inversionistas. Al mismo tiempo el yerno de Sarah le cuenta a Adi por dinero el por qué los productos de ella se venden menos que los de Sarah. Y también vemos al esposo de Sarah con su amante, dándose cuenta el abogado. Pasan seis meses y Sarah logró abrir su fábrica, vendiendo miles de frascos de su producto. Comenzó a enseñar y entrenar a otras mujeres negras sobre la independencia de la mujer, preparación de presupuestos y el cuidado de la belleza, para ayudarles a crear sus propios negocios. También planea abrir cinco nuevas tiendas, estando a cargo sus cinco mejores vendedoras, y una de ellas es Dora, la amante de su marido. Sarah va con su esposo y le dice que vayan a una reunión a Nueva York, para lograr que sus productos se vendan en las tiendas grandes. Pero CJ, que ahora se encarga de la publicidad de los productos, rechaza ir, ya que piensa que así es también. Y antes de que Sarah le hablara del viaje, él le muestra la posible imagen de la empresa. A Sarah no le gusta mucho la idea, ya que quiere que sus productos lleguen a todas las mujeres, pero no le dice lo que piensa. Luego Addy llama a su madre para ver cómo está y contarle que no le está yendo muy bien en el trabajo. La madre le dice que no cree que le esté yendo mal porque es una mujer de tezclara. Addy le dice que eso no lo hace más fácil, que la competencia es fuerte, contándole sobre lo que ha estado haciendo Sarah. Y es que el yerno de Sarah le sigue pasando información a Addy por dinero. Al terminar de hablar con su madre, le llama a Dora, la amante de CJ. Sarah se lleva a su hija al viaje de negocios para involucrarla en la empresa, y mientras ambas estaban fuera, el padre de CJ se entera de la relación que tiene su hijo con Dora. El amor verdadero es algo que muchos hombres no conocen jamás. Tú lo tienes con Sarah. Estás por perderlo. ¿Y por qué? No te da suficiente atención. ¿Estás solo? Busca un pasatiempo. Después de eso Dora le habla a las cuatro mejores vendedoras de Sarah para convencerlas de irse con Addy. En eso llega Addy a hablar con ellas, terminándolas de convencer, porque les pagará más de lo que les paga Sarah. Durante todo el complot contra Sarah, ella se encuentra logrando que su producto sea vendido en las tiendas, pero el hombre con el que habla le dice que también depende de cuatro hombres blancos del consejo, que la visitarán a su empresa para hablar con ella. Sarah feliz pensando que ya está nada de lograrlo, le llama feliz a su esposo para darle la noticia, pero su esposo está molesto porque no le mostró al hombre el anuncio que hizo, o sea el dibujo. Ahí Sarah le dice que no es lo que quiere mostrar. Ya en su ciudad se entera que sus cinco mejores trabajadoras están trabajando ahora para Addy. Sarah va a hablar con Dora para convencerla de volver, pero la descubre con su marido. CJ sale tras ella y le dice que olvidó lo que es ser una esposa, que ya no le cocina, no tiene tiempo para él, en cambio está más preocupada por su empresa y el dinero. Al día siguiente llegan los hombres del consejo, pero CJ llega ebrio arruinándolo todo, provocando que los hombres se marchen. Por otra parte Lilia, la hija de Sarah, se entera de lo que ha estado haciendo su marido, así que sale a buscarlo y termina con él, alegrándose esta de dejarlo, porque le gusta una chica que trabaja en la empresa de su madre. La mañana siguiente Sarah y Lilia asisten a la iglesia, topándose con Addy y sus anteriores trabajadoras. Sarah molesta y le dice a su hija que sus trabajadoras se fueron con Addy porque les gusta más, es una mujer clara con cabello hermoso, en cambio ellas tienen que esforzarse más para lograr sus propósitos. Al llegar a la casa se encuentra con CJ que le pide volver, pero Sarah lo rechaza y este se va molesto diciéndole que se pudra. Pasan dos años y Sarah logró levantar un imperio de belleza, logrando convertirse en la primer mujer negra millonaria. Lilia, su hija, al estar ya involucrada en el negocio de su madre, abre una tienda en Nueva York y el día de la inauguración Sarah empieza a sentirse mal. Al atenderse el médico le dice que está muriendo, ya que tiene los riñones muy dañados y no hay tratamiento. Su hija y su amigo el abogado llegan para ver si se encuentra bien, Sarah les dice que sí, que solo tiene la presión alta y les dice que quiere hacer una gran convención para reunir a todas sus empleadas. Al día siguiente CJ va a verla para que firme los papeles de divorcio, pero Sarah no está muy convencida de hacerlo, ya que su esposo y Dora andan vendiendo sus productos, haciéndose pasar Dora por Madame CJ Walker. Es mi nombre. Puedo hacer lo que se me dé la maldita gana con él. Madame CJ Walker es mi nombre. Trabajé como un perro para crearlo. No firmaré nada hasta que puedan asegurarme que tú y Dora no sacarán productos usando mi nombre. Lilia y su nueva pareja quieren irse juntas a París y para hacer lo posible, quieren que Sarah se centre en el trabajo. La novia de Lilia le dice que tiene contactos para hacer que el producto de su madre se venda en tiendas importantes, me parece que eran farmacias. Al mismo tiempo Dora habla con CJ de que no quiere trabajar para Adi y le pregunta si sabe algo importante de Sarah para arruinarla y lograr que así firme los papeles de divorcio, con el fin de convertirse ahora ella en Madame CJ Walker. Al día siguiente Lilia le dice que tiene una reunión con el consejo para hablar de sus productos y ver si los venden en las farmacias. Sarah se alegra porque nunca consiguió llevar sus productos a tiendas grandes, ya que cuando estaba por lograrlo, CJ llegó ebrio arruinándolo todo. Luego Lilia le pide salir porque tiene como idea presentar en el consejo anuncios nuevos. Ahí Sarah conoce a May, la modelo que saldrá en los anuncios. Sarah le pregunta a Lilia de dónde conoce a May. Lilia le dice que May barre uno de los salones que tienen y que su familia pasa por momentos difíciles. Su padre falleció dejando a su madre con siete hijos y por eso quiso ayudarla. Sarah le dice que averigüe qué necesitan y que quiere a May como ayudante. Más tarde Adi le llama diciéndole que le robó su fórmula y que Dora fue la que le dijo. Sarah le ignora terminando la llamada. Luego asiste con el consejo donde con éxito aceptan sus productos en sus tiendas. Al terminar sale a buscar a CJ porque sabe que él le dijo a Dora y nos enteramos que sí utilizó como base la fórmula de Adi, solo que Sarah la mejoró. Al terminar sale encontrando a su hija con su pareja. Sarah le dice entre lágrimas que está muriendo y que quiere que se case y le dé herederos. Sarah se va y Lilia termina su relación. Al día siguiente Sarah se topa con Adi. Esta le dice que su abogado estará presentando cargos por robar su fórmula. Sarah le dice que acepta que la robó, pero que ella acepte que la hizo mejor. También le dice que quería que trabajaran juntas. Adi se va sin decirle nada más. Luego Sarah se encuentra con su amigo el abogado para que le entregue los papeles ya firmados de divorcio a CJ. El abogado ya sabiendo las condiciones de salud de Sarah le dice que no soportará perderla y que él se asegurará de que jamás sea olvidada. Llega el día de la convención donde se presentarán todas sus vendedoras a su casa, pero éstas llegan protestando porque temen perder sus trabajos, ya que venden los productos de Sarah de casa en casa y en mercados. Vendiéndose ahora en tiendas grandes temen quedar obsoletas. Sarah les dice que no tienen de qué preocuparse, pero éstas no logran entenderla. Sarah entra a la casa y ve a su hija infeliz con el doctor que quería para ella. Así que le habla y le dice que no insistirá más con el matrimonio. Quiere verla feliz, viviendo su vida como ella desee. También le dice que el objetivo de la convención es que la compañía le dé oportunidades a las mujeres como ellas y que les dé libertad. Llega en respuesta le dice que siempre intentó hacer que su madre estuviera orgullosa de ella y Sarah le dice que lo está y que ha hecho un gran trabajo. Hija, tú... tú eres mi legado, mi más preciado regalo. Luego Lilia le dice que ella continuará su legado, pero necesita ayuda. En eso entra May, la ahora hija adoptiva de Lilia. Más tarde Sarah sale con sus trabajadoras y les dice que cancelará el trato con las farmacias. Les dice que no necesita una cadena para hacer crecer su negocio teniéndolas a ellas y su objetivo siempre fue ayudarlas y hacerlas crecer. Lo que siempre quise fue ayudar a las mujeres de color. Unas pocas de nosotras alcanzamos nuestros destinos. Nos descartan, socavan, ignoran, golpean o mucho peor, nos linchan. Sí, no necesito una cadena para hacer crecer mi negocio. ¡Las tengo a ustedes! ¡Guerreras! Ustedes son mi ejército de mujeres poderosas y fuertes. Por la noche Sarah recuerda todo el trayecto que ha pasado, recordando también a su yo pequeña con sus padres, que ahora en ese momento feliz siente que la acompañan. Y fin. Lilia se convirtió en presidenta de la compañía y patrocinadora de las artes. El abogado fue CEO y consejero general de la compañía. Tras el divorcio de Sarah con CJ, él se casó con Dora Larry y empezaron la compañía de Walker Larry. Tanto la compañía y el matrimonio fueron un total fracaso y se separaron. May se convirtió en la presidenta de la compañía en 1931. Se casó dos veces, tuvo dos hijos y una de sus bisnietas trabajó incansablemente para mantener vivo el legado de Madame CJ Walker. Sarah hizo grandes donaciones a las universidades para personas negras, a organizaciones de servicios sociales e instituciones culturales. También apoyó un movimiento en contra de los linchamientos. Murió en 1919 y se encuentra en el libro de récord jeans como la primer mujer millonaria del país que se hizo a sí en el libro de la compañía.